Muchas gracias, señor presidente. Seré más breve aún porque creo que la descripción general en la cual se enmarca esta solicitud de fiscalización ya la he realizado en la anterior intervención, entonces no me voy a repetir, simplemente el caso de la construcción de geriátrico de Monteprío, ya decía, son 31 millones de euros de dinero público destinados a la construcción de este geriátrico que ya están siendo investigados, la fiscalía ya está detrás de este caso porque está probado que hay mordidas detrás que sirven para el usufructo y para el caso de Villa, para incrementar su patrimonio que después fue declarado y aflorado en la amnistía fiscal, como decía anteriormente. Entonces, bueno, pues creemos que hay que insistir en la fiscalización de todos estos fondos y el uso que se le ha dado en los diferentes proyectos de construcción, en este caso, en el caso del Monteprío de la minería. Por lo tanto, sin más, ya me expliqué anteriormente, creemos que es imprescindible que el Tribunal de Cuentas audite, como supremo organo fiscalizador, el empleo de los recursos públicos, especialmente en aquellos que han estado bajo sospecha, como son los empleados para la construcción de este medio geriátrico y el resto de fondos mineros que se han empleado en las diferentes comunidades que tienen cuencas mineras. Por lo tanto, necesitamos al resto de grupos a que consideren este informe de fiscalización y esperemos que salga adelante. Muchas gracias.